¡Suscríbete al canal! 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 si él toca con la 12, yo con la sub-21. ¡Wow! ¿Querés hablar del Marginal, mi broda? Detto estuvo ahí una serie bastante de moda. Seguramente cobraste, la verdad, que bastante piola. Pero yo lo que más te envidio es haber conocido a Rodrigo Mora, la verdad, he rebaciado piola. Y encima es uruguayo. Yo también lo que puedo hacer es en el freestyle no tener fallos. Última. Y acordate, hermano, que cuando te la das de torpe, vos sos mucho diosito y papo mucho Borges. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Vuelta de temática. Naita, ¿estás listo? Che, che. ¿Estás listo? ¿Estás lista la gente de Itusangô? ¡Dance, B! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diye suerte a la casa! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo guapo? ¿Dónde está Wissau? En 3, 2, 1... No me preocupo por este boludo, está escondiendo la montaña, velo, porque sé lo que quería. Pero para mí, que solo es un cheto, que yo le toco la morcilla, que lo hago de cheto, entonces solo escalaste la montaña para contarme un secreto. ¡No! ¿Cómo me va a ganar este caneta el torpe? Si desde que está pegado, no cae más a las compes. Ahora vive en Buenos Aires, y con eso está conforme. Ahora es más de Recoleta que de Capilla del Monte. Dije que vivís en Buenos Aires figurativamente. Tenés que calar la montaña alta, si querés llegar a mi mente. Todos hacen gestos, sal del frente. Pero si alguien le hace gestos, es culpa del oponente. ¡Una, dos, tres! En la playa, no me hago drama. Judas y Sariote se suicida con su propia rama. Estoy escalando una montaña que me llama. O sea, que soy hormigas en la cocaína de Tony Montana. ¿Por qué miente de la vida de este hombre? Yo vivo en Córdoba, y con Córdoba estoy conforme. Pero no tengo que mentir con la ubicación de las personas, ni su dónde. No me va a sacar réplica hablando de Capilla del Monte. ¡Una, dos, tres! ¡Increíble! Un átomo griego, porque en este juego yo soy indivisible. Te voy a meter el veneno de una boa. No es la montaña del Everest, es el volcán de Krakatoa. ¡Tiempo! Vamos al tercer round, Random Mode. Imágenes, 8x8, tres entradas para KDMC. Nos hidratamos. ¿Están listos por acá? ¿Están listos por ahí? ¿Están listos allá arriba? La gente está listo. ¿Están listos? DJ ZONE. El Wessai agitando con este beat de ZONE. Y se lo damos en 3, 5, 1, 4. Quiere que lo derrote y sale la imagen, me saludan. Hermano, hoy soy Pablo Neruda. Las musas de Pablo Picasso se desnudan. Estoy fusionando a ZONE con meditación de Buda. Hey, no creo que lo soporte. A ver, a ver cómo está este porte. A ver, a ver cómo está este porte. Tremendo corte. ¡Slim! ¡Slim! Pero bueno, Gil, y como no supo hacer el corte, saben que my name is... ¡Vamos! Soy una estrella. Y este Gil no tira rimas tan bellas. ¿Te gustan los cuatro brazos? Soy una diosa entre ellas. Porque esta batalla la gané ella. ¡No, no la gané ella! Vas a quedar otra vez como Scioli. Otra vez como una estrella. Hermano, le disparo con la Ubi. Él no es gané ella. Esto es juicio de Anubis. Te ganó con tu propia técnica. Imposible perra histérica. Dice, my name is este MC. Pero si estoy en los platos, don't forget about me. ¡Wow! Don't forget about me. Buena, fue Spawn in English. Duolingo estuvo ahí. ¿Qué pasó? Mediocre. Ese es Larry y ese soy yo cuando te da compé. Mira, ahora te cuento lo que le pasa. Esa es la gente que no cae a la plaza. Esa es la gente que sí cae a la plaza. Vos comés pizza, eso es pizza con salsa. Ahora tú funciona en lo recibo. Esa era la montaña en la que vivo. Seguir en la imagen y sean sinceros. Snaista 12, Larry's primero. ¡No! Yo lo que te quiero, pero yo nunca me desespero. Estoy rapeando con la gente y en vivo. Si me tiro para abajo, rapeo en colectivo. ¡Wow! Pero es un delito. Rapea en colectivo y no sabe agarrar el micro. ¡Uh! ¿Te gustó, tipito? Porque lo que yo hago, lo hago por mi equipo. ¡Una más! Mirá, eso es un colectivo, se asume. Esa es la gente que no usa autotune. Vos estás primero, perfecto, puber. Pero a mí no me jode, la sube. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, hermano! ¡Un aplauso directamente desde Córdoba! ¡Cuánto rato! Yo los quiero mucho, hermano, los quiero mucho los dos. ¡Ay, Karen! Minuto a sangre, minuto libre. Ahí está. Estás listo. Che, 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 siempre tuyo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, Karen! ¡Batallón! Hidrátense, hidrátense, tomen agua, hermano, tomen agua, que el agua dignifica a las mejores Quedan los últimos rounds y nos vamos. Así que los quiero agitando en todas, disfrutando de FMS Argentina. Hoy fue un fechón épico. Batallones. Y esto todavía no se termina. También, amigos, ya está. Y será lo último. Rehidratado. Agitando con todas. Soné, soltame ese beat. ¿Dónde está la mano? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! DJ Soné está en la casa. ¿En cuántos soné? En 3, 2, 1. ¡Uh, uh, uh! Que te pase, Larrix. Mi freestyle te daña. Vos venís de Europa. Naciste en España. Escucho una banda de Dale Larrix. La gente te acompaña. Pero te aviso que en Córdoba las plazas te extrañan. Nunca caíste más en tu vida. Las plazas es algo que no se olvida. Es más, dejó de ser rapero y no se acuerda todavía. Por algo mi firma es un tag y la tuya está en cursiva. ¿Cómo un mierda va a ser artista? ¿Cómo un mierda va a ser artista? Ya que está viendo la tipografía, contesta la de freestyle. Porque si no es en cursiva, le gana a la negrita. ¡Bien! ¿Qué me anasco a él le va a pasar? ¿Qué? 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 Gallardo se fue y es verdad. Agarré una temática porque Larrix me encanta acotar. Y si se va Gallardo en boca es Time New Roman. ¡Tipografía, Mar! ¡Qué bien que cayeron! ¿Carri qué vas a contestar? Yo soy del potrero. Ay, si yo soy cordobés, si yo no soy gallego, avísale a tus paellas que te estás quedando sin huevo. ¡Sí! ¡Una más! Última más. Si es cordobés, él lo es Fela. ¡No! En Córdoba somos raperos, el David dio escuela. También el Flaco Flaquín, también Le One, marcaron sus suelas. En Córdoba decimos, culiado, que no se te escape un Parguela. ¡Tiempo! Responde, Larrix. Minuto a sangre, minuto libre. Parguela. Manos arriba y tú salgo, que esto se pudre. Quiero ver a la gente y tú salgo con la mano arriba. ¡Po, po, po! Quiero ver a la gente y tú salgo con la mano arriba. Con la mano arriba. En cuatro. Tres. Dos. Uno. No sé cuántas veces en su minuto pudo mentir. Que me fui a Buenos Aires, que soy español, que no caigo a la plaza por existir. Habló de Mahoma y de la plaza y sabe que no es así. Si Larrix no puede ir a la plaza, la plaza viene a mí. ¡Sí! No es solo la tipografía. Es que este tipo vivió en España porque recorrió la geografía. ¿Sí? No ves a la bestia que tenés adelante. Nadie representa más Argentina que al que vive como un inmigrante. ¡Oh! Viejos médicos fueron a laburar. El pan de su familia que tenían que hacer mano a mano. Que me hubiesen bardeado en España por ser un argentino es como cuando gente no argentina bardea a los bolivianos. ¡Sí! Porque no podés ser argentino si bardeás un extranjero. No podés entender el sol de la bandera si no respetas a un forastero. No podés entender ni siquiera un te quiero. Yo soy celeste y blanco. Me pintaron con el color del cielo. ¡Oh! A concha de tu madre. La puta madre. Lo divido en varias partes. Mi firma es un tag que tengo en la piel. Dicen que no soy argentino. Lo mismo hacen con Gardel. ¡Una mamá! Niñito de cartel. Y argentino como cubano fidel. ¡Oh! La revolución es lo que me depara. Un argentino que salió afuera. Larrix Ernesto Guevara. ¡Tiempo! ¡Viva la revolución! ¡Aplausos, aplausos a toda la gente! Quiero ver un aplauso fuerte, un aplauso con garra, un aplauso con garra, un aplauso bien dado. Se viene la vuelta del minuto a sangre. ¿Estás ready, Larrix? ¿Querés tomar una agüita? Tomate una agüita. La gente le está pasando bien, ¿sí o no? ¡Bien! Esto sigue, eh. Seguimos agitando, seguimos disfrutando. Ituzangó West Side, un amor. West Side, tierra de hip hop. ¿Está bien? ¿Está el rey? Ahí está. ¡La vuelta! ¡Dale! ¡Larrix, dale! ¡Zone, suelta pelví! Gua, que, que, que... ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Soy argentino. Argentino en mi nombre. Argentino en el DNI, en el donde. Marginal y un artista que vivió en el extranjero. De cualquier manera, soy como Borges. ¡Sí! Me conocen por lo que yo hago. Porque soy un tipo que rapea como un mago. Que no soy argentino en lo que hago. Mira como la esclavo y mira como divago. ¡Wow! Ser argentino es algo que se quiere. No solamente algo que se puede. Y no dejo que duden de mi nacionalidad, la plebe. ¿Quién nos representa estando en God Level? ¡Wow! Es un cordobés por lo que pienso y eso me incomoda. Dos cordobeses, esa está de moda. Vos sos cordobés y antes salís de joda. ¡No! O nos representás en FMS cuando salís a boliches. ¿Te parece? O nos representás en FMS compitiendo a escabio y llorándole a los jueces. ¡Sí! ¿No querías personales? Última. Entonces te duelen las palabras de tus rivales. Yo represento a Córdoba de 10. Viniendo en pedo que Maltebrecht. ¡Tiempo! 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 ¡Bua! ¡Bua! Ahí está. Estamos listos para responder. ¡Bua! ¡Salís de joda! ¡Sí! ¡Culeado todos salimos de joda! ¡A mano en el aire! ¡No es culpa mía, boludo! ¡Fantas de salir! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! A ver, salgo de joda como salimos, brother. Cómo salen los manes, cómo salen las womens. Pero las jodas son como las batallas, brother. Y como UFC, gano con sumisiones. ¡Bua! A ver si se va entendiendo. A ver cómo hacer que tu rap no rinde. Porque solamente finge. Hoy Larry se está saliendo de joda. Le estoy dando barras libres. ¡Dale! No me puede ganar este kill. Soy argentino, es así. Tengo argentino en mi DNI. Parece Somero gritando mi país, mi país. ¡Oh! ¿Qué va a hacer el Che Guevara? ¿Qué va a hacer el Che Guevara? ¿Explico? Che Guevara era homofóbico, te explico. Y vos tenés boina de milico. ¡Oh! Sos Che Guevara, hermano. Sos homofóbico, también agrandado. Y si sos homofóbico no podemos estar a mi lado. Porque en Freestyle soy el punto, amo. ¡Vamos! ¡Siga! ¡Una vez! ¡Se entendió! ¡Es verdad! Y este kill para mí es monótono. Tu viejo es médico, lo autóctono. ¡Yo salvo un papo! ¡Soy un ginecólogo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Vin! ¡Vin! ¡Quinto round, D-Lax! Arranca. D-Lax. Acapela, Naista. Silencio. Último round. Y se decide. ¡Silencio en la sala, por favor! Naista. Yo también. Soy la metamorfosis kafkiana rompiendo la matrix. Soy Jennifer Lawrence más Polo Ralph que Rao Zawin. Defiendo como Alex Y actúo como Alex Baldwin Qué culiao, boludo, en toda la batalla fuiste de todo menos Larricks Sí, sí Porque los verdaderos raperos se definen en otros artistas Igual que Michael Schumacher no sabe correr sin tener adelante la pista ¿Cómo me hace burla este hijo de puta? Lo veo y es igualito Big Mama sin peluca Mirá, Larricks Larricks, te voy a explicar una cosa Vos me dijiste hijo de puta Yo también haría lo mismo con tu hermana Pero en India las vacas son sagradas Respetemos a las vacas Yo orgulloso de ser Big Mama Pero ustedes piensan que es freestyle Y a la Big Mama A la Big Mama Siempre puedes confiar en Big Mecha Dice al acotar Que devuelvan al bar ni el dinosaurio a su cámara solar Dice que las vacas en India son sagradas este pelotudo Múdate a India que no te descienden seguro ¡No! Las vacas bars Silencio Pasa que yo no creo que estoy rapeando como para estar puesto 11 Pero bueno ¿Se escuchó eso o no, hater? Ojalá que en tu vida tengas mucha suerte Estuvo bacán Siga ¡Ah, beculeado! Te estoy dando batalla Y al 11 le gritan más que al primero Vos dirías ¡Ay, boludo! ¡Te cabe, pajero! ¡Oh, qué escutón! Es cierto que en FMS no merece estar 11 ¿Qué es cierto? Y en el LOL es hierro Pero juega como un bronce Me dijo Como una vaca Y me dijo pajero A mí si me dice vaca le digo ¡Llegó el lechero! ¡No! ¿Ese es su idioma? ¿Ese es su idioma? Si yo soy una vaca Este gil la come toda Vaca y cordobesa ¡La vaca es cora! No, no son la vaca cora Eso no te toca Te voy a hacer enfermar como la vaca loca Antes dijo que era ginecólogo este artista Yo duermo campeonatos Soy anestesista ¡Wow! Sí, porque los dormís amañado ¿Te acuerdas otro cordobés? No, mentira, culiado Él habla de las vacas Porque tienen ojo en cierto modo Porque por votaciones Entraste a los toros A los toros Pero te gano Vos entraste a los coros Porque ahora te coreamos Te dijo amañado hermano Te vuelve a decir amañado Le mando mecha Y le pegamos ¡Wow! ¿Vos te imaginás que vos y mecha Me puedan pegar? Te juro por Dios Que a segundo verso uno Y las caras no me pueden tocar Pero bueno Quiere que salga con él Y se entiende Porque cuando salimos los tres Yo soy el que los defiende Dijo una lírica digna de los dioses La verdad estuvo en su cuerpo La verdad estuvo en sus voces No te podemos pegar ¿Cómo nos conoces? Te trajimos a la liga Y estás puesto once ¡Wow! ¿Y qué tienes culiado pana? Si yo salgo de joda Es verdad me da las caras Pero acá estamos en una joda También mi pana Y me siento un pato vica Sus gritos tapan sus entradas Te faltó decir que escuchás A Cetangana Mientras tu hermana Sandra Cetangaba bebía dada Ahora parezco yo El que sale al boliche Y mientras voy de fiesta La chamullo leyendo Nietzsche ¡Wow! ¡Qué bien! Y se la chamulló Como Cetangana ¡Mala mujer! ¿Entendiste guachín? Ese chamullo hombres y mujeres Es un Rels B ¡Ey! ¿Valeo que me chamullo? Hombres y mujeres Eso no me parece lógico Pero hace un par de entradas Me insultó diciendo Que yo era el homofóbico ¡Siga! No lo dije como insulto Si vos lo pensaste así Debe ser que lo ves como producto Entonces Viendo tus competencias Si sos el Che Guevara Los usás para tu conveniencia Más para mi conveniencia Uso el fuego y el viento Uso la L de Larry En cada elemento Yo solo soy el Che Guevara Viviendo un momento Poniendo a Nasta En mi fusilamiento ¡Tiempo, pom, 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 pom! Un aplauso gente De la U de la Zana Tiempo, tiempo, tiempo Quiero que todo el teatro me hagan un aplauso ¡Esto se define ahora! Todo el WeSight Contando conmigo A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Re-Frica! Pará, pará, pará Tenemos clara la votación Jaime, robárame la data Che, 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 che Réplica Es la última vez que le vamos a pedir que le levante las manos Arranca Larrix, ¿estamos listos? ¿Está listo Naista? Este es el último rap que vamos a vivir Déjenlo todo, cuerdas vocales Agites y todo Sone un beatazo La gente ni tú se ha ido descontrolando Manos arriba, dale, dale, dale Dale, 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 todos Cuando explota el beat agitan 3, 2, 1 No van a parar al estandarte argentino Es como parar a las uvas del vino Voy a ser un ser divino Aunque pongan réplicas Yo las saco del camino Si le vas a hablar al jurado, hijo de puta Yo también lo voy a hacer Pero sin culpa Porque ganaba yo Pero que no se discuta Mierda que le cobraste barato en la bazooka Que bazooka en la bazooka Porque hasta en escrita soy un hijo de puta Le habla al jurado, por Dios Che, Maxi, dale Esa era un dos No ¿Qué toma merca? Yo le hablo al jurado chino Son menos chinos de cerca ¿Qué mediocre? Te rompí el hortelli y lo hice de toque El hortelli de toque Qué leyenda El hortelli de toque Qué leyenda Le habla al chino y se la acerca Entonces mi chino tuerto te pechó la mierda Ay, qué barato Si ya sé que gané Y que lo hice hace un rato Te faltó uno, gato Si me querías ganar Rezale a dos santos Le rezo a dos santos, hermano O al santos cordobés Por la forma en la que gano Más bien con Maxi Rodríguez nos acercamos Porque hago voleas que le ganan a mexicanos Le gana a mexicanos Lo vieron en Gold Devil No sirve contra colombianos De hecho, soy Maxi Rodríguez La paraste de pecho Hoy la paraste de pecho, ¿no? Me la imagino en casa Mi amigo perdió No sirvo con colombianos que brillo ¿Cómo me fue en la Internacional contra Loquillo? ¡Pum, pum, pum! No sé ¿Qué te pensás? ¿Qué te estudié? Se quedó con la escrita El toma merluza Y habla de Loquillo Solo usa excusas Usa excusas y no se puede No me estudió Pero habla de mi Gold Level A mí me salió genial Te ve a Córdoba Al MVP de una Internacional ¡Uno, pum! Gold Level te espero, hermano Gold Level te espero, hermano Pero el Ican mejor a sus paisanos Estuar, demostraste que llevaste al cordobés equivocado ¡Tiempo, pum! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Vamos a ver los resultados Antes Antes de saber el resultado final Le voy a decir cómo estuvieron los puntajes ¿Cómo estuvieron? Voy con Larrix y después con Nysta Respect para el jurado 93.5, 103.5 ¡Nysta! 81.5, 82.5 ¡Péplica! 83.7 ¡Larrix! 83 87.5 ¡Larrix! 83 77.5 No vi la pantalla 92, Daro 83.5 ¡Larrix! ¡Larrix! 98.5 94.5 ¡Réplica! ¡Réplica! Y ahora vamos a contar todos Para conocer el resultado ¿Tienen que contar todos? ¿Se creen que está en reunión? No A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Nysta! ¡Se la lleva Nysta! ¡Nysta! Quiero agradecer a los competidores Quiero agradecer al jurado Quiero agradecer a todo el staff ¡Gracias! 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 ¡Gracias!